3. con tu sangre se vuelve a tener la ruta de mi mamá con tu sangre dice que sabana blanca colgada en los balcones ¿qué dijo eso mi chica? ¿qué dijo esos jugos? le damos un conto dice sabana blanca colgada en los balcones oye, ¿qué estáis escuchando? con sabana blanca colgada en los balcones oye, sabana blanca colgada en los balcones sabana blanca colgada en los balcones le damos un conto que la sabana blanca se cuba se dan los coles sabana blanca colgada en los balcones oye, mi cuba colgada en los balcones sabana blanca colgada en los balcones ojá, mi cuba colgada en los balcones ojá, mi cuba colgada en los balcones los amigos no se hicieron como vos sabana blanca colgada en los balcones yo quiero ir cantando mi cuba la argentina no es ojá, mi cuba colgada en los balcones 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 ¡Gracias! Gracias.